Que con los que íbamos a jugar han abandonado partida No hay quechua, crack No hay quechua, hostia Y encima le toca al slam primero, joder Me puede sacar la mierda el slam Bueno, a mi no Y a JT tampoco porque somos tipo escudo Pero cuidado que ese slam se mete bala Uh, bien, ha fallado, ha fallado el puerco Ha fallado el puerco ese No tengo lag ni bujo Eso es, no es que nos vote, crack Ellos, ellos se han salido Ellos se han salido, crack Backshot Papu es idioma donde es Es, 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 idioma english Es que lo puse en inglés Porque estaba leyendo habilidades de Abatras que estaban muy mal traducidas Creo que han usado Google Maps Uh, ¿qué es eso? Esto sirve para subirlo El ultra instinto activado Hostia Esto, esto va a videoclip, ya Esto va a videoclip, joder Esto va a videoclip, es que es, es, es así un Parece, alerta que está el puerco Excluso sin un auto